Hola David, ¿qué tal? Mira, respondiendo a tu pregunta acerca de cómo usar las operaciones booleanas para conseguir hacer aquí lo que es el agujero hexagonal, ¿no? de este tornillo Allen, yo he estado viendo tu pieza y lo que yo veo aquí es que has usado un intercept, ¿no? para el tema del hexágono, entonces como puedes ver aquí has usado el intercept pero no es el que hay que usar porque lo que tú quieres es quitar material, entonces de las operaciones booleanas que tenemos aquí eso lo puedes ver en un manual, ¿no? te puedes acceder a la página web de MasterCAD y accedes a la sección de manuales y en uno de par design ahí ves lo que pues encontrarás, pues en el de par design en el manual de CATIA V5R21 encuentras la descripción de cada operación en sí, ¿no? pero en general aquí la que tienes que usar es esta, la de Remove, que lo que hace es quitar material porque tú lo que quieres es quitar este Body 2 que es el hexágono, ¿no? si le damos aquí por ejemplo a Only Current Body, nos ponemos aquí, entonces ahí vemos que el Body 2 es el hexágono, lo que quieres hacer es quitarlo del, pues del Body 3, que es esto que tenemos aquí, ¿no? si ponemos Defining Work Object y ahora le damos a Only Current Body, entonces lo que quieres es quitarlo de aquí entonces para eso lo que tienes que hacer es un Remove, no una intersección, ¿no? entonces lo primero que vamos a hacer para arreglar la pieza es eliminar este intercept que no aplica en este caso, entonces le damos Delete, decimos que sí y ahora lo que vamos a hacer es crear una operación que es la de Remove pero esta, esta operación la vamos a crear en el Body 3, entonces le vamos a dar Remove entonces aquí lo que queremos es, ¿qué queremos quitar? pues queremos quitar el Body 2, que es el hexágono y lo que queremos quitar, ¿de qué? del Body 3, ¿no? que es todo el conjunto entonces queremos quitar el Body 2 del Body 3, le decimos que sí y si vemos, esta operación la ha añadido aquí entonces ahora vamos a darle Only Current Body y ya lo tenemos ahí lo puedes ver y entonces en principio, este no entiendo muy bien, este SAT, ¿para qué lo has hecho? porque si esto es circular, ¿no? entonces pues realmente este no se necesita entonces este lo podemos borrar ahora ya quito el Only Current Body y ya vemos cómo ha quedado la pieza, ¿no? ahí ya quedaría lo que es el tornillo Allen ¡Suscríbete! 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 Gracias.